Yo creo que finalmente uno tiene que siempre retarse a uno mismo, reinventarse, fomentar la cultura. Me agrada que este libro lo haya presentado en estos espacios recuperados del Museo de la Cultura, impecablemente recuperado en todos sus salones, donde se ha hecho la Feria del Libro. O sea, que 5.000 personas hayan venido a ver los libros, a leer, se hayan hecho espectáculos musicales, recitales. ¿Qué significa? Que este es un pueblo oculto, que este es un pueblo que derrota la barbarie leyendo, estudiando, recitando, haciendo música, haciendo arte. Yo creo que siempre lo voy a decir, la cultura es la salvación de la humanidad, porque la cultura incluso incluye de manera hermana a la ciencia. Entonces una persona que está estudiando, que está leyendo, que se está culturizando, que está buscando elevar su intelecto, siempre va a ser una persona buena.